Listo grande, Dios va a nacer ¡Juega, camarada! ¡Aquí nos vamos, muchachos bravos! ¡Vamos! 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 ¡Aquí! ¡Aquí, hombre! ¡Vamos! ¿Aquí? ¡Aquí! ¡Juega, camarada! ¡Vamos! Quiero aprender muchas cosas sobre el mundo literario Y enriquecer mi temario con una elegante prosa Pero la vida zarosa de la ciudad me tortura Y es por eso que me apura a mi pueblo regresar Aire puro respirar entre la verde espesura Y enriquecer mi temario Siteificó La primeraλαis Enriquecer mi temario Para wash arg billetes Y enriquecer nos vamos por druk gang ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!